Mindless surge en 2012 y en aquel momento nos convertimos en la primera empresa de Price Intelligence en España y el motivo de crear esta empresa es porque anteriormente tuvimos un proyecto de e-commerce y detectamos la dificultad de fijar precios en internet, puesto que en internet los precios cambian de manera continua y para resolver esto empezamos a buscar una herramienta con la que poder hacer este tipo de fijaciones de precios y descubrimos que en España no existe ninguna y en buena parte del mundo tampoco. El hecho de ver que no había ninguna herramienta y que creíamos que era una buena idea pues nos hizo lanzarnos a crear nosotros lo que sería la primera herramienta en internet. Pues trabajamos principalmente para dos tipos de clientes, para retailers, es decir para tiendas bien sean online o offline y a estas empresas les ayudamos a que conozcan los precios de su competencia, es decir les ayudamos a que sean competitivas. Por otra parte también trabajamos para marcas o para fabricantes que lo que necesitan es saber si los precios que ellos recomiendan a su distribución si se terminan fijando en internet de esta manera, es decir conocer con qué fluctuación se mueven sus precios en el canal. Pues actualmente somos más de 35 personas en Minderest y estamos presentes en más de 25 países. Nuestro principal foco es en Europa aunque tenemos clientes por todas partes del mundo. Por ejemplo tenemos clientes en Australia, en Malasia, en Sudamérica y por supuesto también en Estados Unidos. Pues es difícil establecer un porcentaje puesto que buena parte de estas empresas empiezan a vender ya en los dos canales, siempre están más activos en uno que en otro pero realmente casi todos nuestros clientes tienen presencia tanto en el Amazon como en el off. Pues creo que va a ser algo inevitable de que nos afecte porque cada vez el e-commerce se mueve más rápido, los datos son miles y miles y es imposible gestionar esta información de manera manual con lo cual vamos a tener que introducir algoritmos, en nuestro caso algoritmos de pricing que puedan ayudarnos a tomar estas decisiones de precio de forma mucho más ágil que como las tomarían una persona por tanto cada vez van a estar más presentes tanto en el mundo del pricing como en cualquier otra parte del sector del marketing. Pues nosotros hacemos un acompañamiento total del cliente en todas sus fases desde el inicio cuando empezamos a trabajar con él, lo formamos en la herramienta, le explicamos cómo utilizarla, lo podemos visitar también físicamente como en el resto del ciclo de vida del cliente. Lo vamos a acompañar, vamos a ayudarle cuando lo hacemos nuevas mejoras, ahora vamos a explicar, lo vamos a formar, por tanto podríamos decir que incluso en algún caso llegamos a ser el equipo de pricing del cliente pero fuera. Pues ha sido un largo trabajo de más de seis años, lógicamente lo hemos conseguido poco a poco y para ello pues hemos intentado crear contenidos de calidad, intentar hacer estudios, análisis que nadie ha hecho hasta el momento y eso nos ha ido posicionando como expertos y nos ha hecho que podamos ganar la confianza de esas marcas, ahora pues lógicamente con este posicionamiento que tenemos nos resulta mucho más fácil llegar a otros clientes, bien sean de España o de fuera. Sí, trabajamos con todo tipo de empresas, tenemos desde empresas muy muy grandes que están por todo el mundo, multinacionales, a empresas muy pequeñas. Realmente la información del precio es algo que a cualquier empresa interesa y el coste del proyecto depende de la magnitud. Lo más normal que una empresa pequeña quiere hacer algo acotado y por tanto también pueda permitirse los servicios de una empresa como la nuestra. Pues por el hecho de ser una empresa online, sobre todo nos centramos en formas de marketing online, pues desde publicidad en buscadores, pero también hacemos otro tipo de estrategias, por ejemplo asistencia a ferias, intentamos estar presentes en los principales eventos del mundo del e-commerce. Este año por ejemplo estaremos en ferias de Madrid, de Barcelona, pero también de Londres y de Alemania. Ha sido un trabajo digamos de mucho tiempo, puesto que hemos publicado muchísimos estudios, pero este sin lugar a dudas parece ser que ha gustado bastante, puesto que era algo que hasta el momento nunca se había hecho. Todos sabíamos que Amazon era muy reactivo en los cambios de precios, pero nunca se había hecho un estudio en el cual se comprobase exactamente con qué velocidad y en qué magnitud era cambiar precios. El estudio ha gustado, se han hecho eco bastantes medios y esto nos apoya a seguir realizando análisis de esta tipología. Creo que los premios son importantes y nos hubiese encantado presentarnos a otros galardones o a más ediciones, pero desgraciadamente no hemos tenido mucho más tiempo. Hasta el momento tenemos dos premios que nos ha otorgado el e-show, que es la principal feria de comercio electrónico en España, al mejor comparador de precios y a la mejor solución software y creemos que esto es un reconocimiento al duro trabajo que realiza nuestro equipo. Es difícil dar consejos, puesto que en cada sector pues lógicamente pueden ser diferentes, pero el primero de ellos sería intentar validar tu idea de negocio mirando en otros mercados, en terceros mercados, buscando ideas iguales o similares que puedan funcionar. Si funcionan allí, ¿por qué no podrían funcionar aquí? Creo que también antes de salir a buscar inversión o financiación debemos de salir a buscar clientes, puesto que incluso podrían ser nuestra primera fuente de inversión. No sirve, por supuesto, en todo tipo de sectores, pero puede ser algo muy recomendable. Y bueno, ya un consejo, pero general para todos los ciclos de la empresa, es intentar rodearse siempre de los mejores, bien sea a nivel de socios o de equipo. Creo que una empresa debe de intentar contratar a los mejores profesionales que pueda permitirse en cada momento. Pues nuestros planes pasan por continuar con nuestra expansión. En España somos líderes indiscutibles, pero nuestro objetivo es crecer lógicamente fuera, seguir posicionándonos en España, pero seguir avanzando también en Europa, donde estamos empezando a tener pues importantes clientes. Y digamos que unos siguientes pasos serían ya salir también de la Unión Europea y dar los primeros pasos en Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias!